Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Ya sabíamos el resultado de antemano, créame y soy muy sincero, yo decidí no ver el partido porque ya tenía anticipado ese gane de la selección mexicana, la verdad, Honduras jugó horrorosamente. Que hay que buscar revertir lo hecho, dice Fabián Coito, hay que buscar revertir lo hecho, yo me quedo con que es momento que Coito se vaya, yo sigo aquí en el estadio Azteca, ustedes lo miran, ya quedó totalmente vacío, hoy la selección de Honduras no pudo ni ponerle las manos, o sea, no pudo ni pararse con dignidad ante una México que tiene grandes jugadores, no vamos a negarlo, pero al menos uno esperaba ver una selección de Honduras que pusiera las manos, que luchara, que buscara, pero hoy no, hoy no hubo ninguna selección de Honduras que pudiera hacer eso. Ya sabíamos el resultado de antemano, créame y soy muy sincero, yo decidí no ver el partido porque ya tenía anticipado ese gane de la selección mexicana, la verdad, Honduras jugó horrorosamente, no se vio en ningún momento, en ningún momento, no se le vio ningún ataque, no se le vio absolutamente nada, la participación del entrenador fue completamente fuera de juego, no supo coordinar el juego, caímos, caímos de una manera emocionalmente, los jugadores, ellos prácticamente bajaron la guardia y ahí fue donde ocurrió esto, la verdad, pues, todo el mundo se siente triste, todo el mundo se siente decepcionado en estos momentos. Sabían que estaban jugando y la verdad, hoy estuve a ras de cancha, usted sabe, hoy estuve aquí y vimos impotencia, vimos una cara frustrada, Carlito, la verdad, se mira que la selección, los jugadores no se la creen, uno se la debe creer, Carlito, en esta vida para salir adelante, más allá de un técnico, yo sé que el técnico anda mal, pero uno se la debe creer y estos jugadores fatalmente no se la creen, Carlos. Y bueno, ahora se viene lo que se viene, Carlito, se viene Jamaica el próximo miércoles, ahí vamos a estar, mi pasión H&N como siempre. Vamos a estar, vamos a estar. Es el último, es el último, Carlos. Como le digo, querido Herald, yo eso se lo voy a decir. Arqueta Santo Roper está para llevar a mi pasión H&N hasta lo más alto. Aquí estamos y vamos a seguir, ya estamos montados en el tren, vamos a seguir, esto no termina. Vamos a seguir, vamos a seguir adelante, sea lo que pase, sea lo que sea, vamos a continuar. Somos hondureños, somos hondureños y amamos el deporte, amamos lo que hacemos. Y yo le digo a usted, yo sé que usted está sufriendo ahí donde está, porque se siente, se siente ese dolor de perder nuestro país, se siente. Pero mi ánimo para usted, mi Herald, porque usted es el que está allí de frente. Y acuérdese que tiene, aquí tiene un pilar, aquí tiene un pilar, seguimos adelante. Gracias a estas personas que se conectan, gracias a estos buenos mensajes, gracias a aquellos que de una y otra manera han hecho este programa posible. Gracias a todos los que están fuera de Estados Unidos, a todo Centroamérica, Suramérica, Europa. Gracias a todos aquellos que se conectan, porque si no juega por ustedes, todo esto no se hiciera realidad. Y en esta noche, mi querido Herald, yo le digo que vamos a ir, vamos a jugar con Jamaica, sí, vamos a sumar cinco puntos. Como le decía yo a otro, mi compañero, en otros mundiales, para esta altura ya teníamos más de nueve puntos. Y 10 puntos, 11 puntos ya teníamos. Pero desgraciadamente no es así. Y nos toca decir hoy, Fabián Coito, andate, por favor. Uno, yo lo apoyaba, Carlos, y lo apoyo. Y si está ahí, lo vas a ir apoyando. Para mí se debe ir. Porque Fabián Coito, uno, en la vida, Carlos, es de resultados. La vida es de resultados. Cuando no salen los resultados, se tiene que ir de 15 puntos. Solo hay, solo hay tres. Entonces, es decir, está aplazado, no puede seguir al frente de la selección. Y yo, muchos me dicen Coito, no, 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 no. Yo soy amor, amor puro de la selección de Honduras. Yo amo la selección de Honduras y hoy, hoy creo que un técnico está aplazado. Yo le hago una pregunta, mi querido Herald, en este momento. Y quiero que toda la audiencia lo diga. ¿Usted todavía cree en los sentajes y en el tipo de juego mediocre que sigue disponiendo este señor? ¿Por qué yo no le voy a llamar entrenador a una persona que no sabe ni dirigir a una selección? No sabe dirigir, no sabe camellar a los jugadores. No sabe dirigir. La cabeza está bien. Sí, Carlos, yo tengo una perspectiva. Yo soy de un análisis periodístico que yo hablo en base a números. Para mí, el rendimiento en el campo se habla en base a números. Fabián Coito de 15 hizo tres. Nadie puede apoyar a un técnico que de 15 puntos haga tres. Eso significa que Fabián Coito debe marcharse. No porque renuncie. Debe marcharse porque la Federación de Fútbol lo tiene que despedir. Porque la Federación de Fútbol tiene que tener ya otra opción. Tiene que tener otro técnico que sea opción ya para irse. Para mí, Fabián Coito, el miércoles debe despedirse. Pase lo que pase. No le voy a decir que lo corran hoy porque a tres días está un partido. Pero para mí, el miércoles debe ser el último partido de Fabián Coito. Pero ojalá, ojalá que la Federación de Fútbol tome cartas en el asunto, Carlos, porque esto es de resultados. Si usted tiene un empleado, Calito, un empleado y usted le paga y su empleado no rinde, ¿qué hace? Es lógico, eso es lógico. Y esa es la pregunta que se hace todo. Esa es la pregunta que se hace todo aquel que ama la H. ¿Dónde están los resultados? No le han funcionado absolutamente nada a Coito. No le han funcionado ni el A, ni el T, ni el C, ni cuántos planes tenga. No le funciona. ¿Por qué? Porque no sabe dirigir el tren. No sabe dirigir. Este señor está ahí únicamente por pura posición, mi querido Gerald. Y esa es la verdad. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.